Este jueves 20 de febrero también pasan más cosas, por ejemplo, que se celebra un aniversario. Llevamos ya unos cuantos días hablando de un fenómeno que tuvo su importancia en todo el Estado y en especial en Euskadi. Se cumplen 25 años desde que los primeros activistas se negaran a hacer el servicio militar obligatorio. Se cumplen hoy. En aquel momento no se hablaba tanto de activismo. El activismo era diferente, de otra manera, con otros objetivos. Tampoco de la insumisión como fenómeno, pero yo creo que un cuarto de siglo después sí podemos ponerle o colocarle esos atributos a esta palabra, la de la insumisión. Andy Iribar está al frente al gobierno militar en la calle Juan de Garay de Bilbao, junto a una persona que permaneció 13 meses en prisión. ¿Por qué se ha marchado allí? Se lo voy a preguntar a él. Ander Iribar, eunón. Eunón, eunón, Loreto. Pues la verdad es que solemos ser bastante de cajón, ¿no? Sota, caballo, rey, los medios de comunicación y nos suele gustar mucho esos aniversarios redondos. Y un cuarto de siglo, 25 años, pues merece la pena que nos acordemos de todo este movimiento, de todo lo que se vivía en días como hoy en los alrededores de este gobierno militar. Y supongo que, bueno, pues que nuestro invitado ahora estará recordando muchas cosas que sucedían aquí. Uno también, pues poco o mucho le tocó en sus inicios, en este mundo de la comunicación, acercarse a concentraciones, manifestaciones por aquí, pintadas, detenciones, en fin, un montón de protestas contra el servicio militar obligatorio. Y bueno, pues hoy también ellos intentan de alguna forma que no pase por alto este aniversario, estos 25 años, y lo van a hacer dentro de unos instantes, a partir de las 10 y media, recibiendo el cariño, la solidaridad y el reconocimiento de diferentes estamentos sociales, políticos, culturales y sindicales. Pero bueno, que hay que charlar con Luis Miguel García, que fue en su momento uno de los pioneros en toda esta lucha. Y Luis Miguel Egunon, me imagino, como decíamos, que vienen recuerdos cuando uno anda por este perímetro, utilizando casi casi la terminología militar, ¿no? Egunon, además me estaba acordando que un día como hoy, hace exactamente 25 años, se presentaron los primeros insumisos. Yo no fui uno de aquellos, pero sí recuerdo que estaba ahí abajo, estábamos un montón de personas concentradas, y bueno, era la puesta en marcha de una estrategia que se había estado trabajando durante bastante tiempo dentro del movimiento antimilitarista. Un germen que al principio llamó la atención, digamos, que a todo el mundo en la sociedad, decían, mira, ¿y esto? ¿y estos chicos? Pero bueno, ya, pero acabo una banada mil, y ahí te hace su nombre, ¿qué es esto? Y encima protestar, y encima quieren que les metan en la cárcel. No se entendió al principio, pero luego yo creo que gozasteis, no voy a decir de simpatía, pero de mucha gente que, sin acercarse a vuestras concentraciones, os mostraba su apoyo, ¿no? En un principio sí que fue bastante duro, bueno, además, otro de los calificativos, insolidarios, o sea, bueno, no hacíamos ni el servicio militar, ni la prestación social sustitutoria, que era un castigo, no era un servicio social real. Pero bueno, poco a poco, aunque en un principio nos costó esto, sí que fue calando socialmente, sobre todo en la juventud, y yo creo que mucho más en las madres, las madres. Los padres, no sé, me da un poco, al principio costó un poco más. Oye, Luis Miguel, y 25 años después de que comenzase, de que se presentasen tal día como el de hoy, eso, los primeros insumisos, que me imagino que en aquel momento la palabra incluso, pues a algunas personas les podría chocar, ¿no? ¿Qué son estos de los insumisos? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que persiguen? ¿Tú cómo crees que se ve ahora ese movimiento, ese fenómeno, lo hemos llamado también? Bueno, ahora se ve que casi con olvido. Los jóvenes lo desconocen totalmente. Yo lo que me encuentro es que la juventud, vamos, no conoce ni que había obligación de hacer un servicio militar. Otra gente lo mira con, pues bueno, con nostalgia, sí que sabe que el servicio militar se acabó por medio de la insumisión, que fue el condicionante que le puso fin. Y bueno, lo que sí que tenemos que mirarlo es como un aprendizaje, como un aprendizaje de que la desobediencia civil es un instrumento válido para cambiar las cosas. Y hoy en día tenemos muchas injusticias en la sociedad. Tú solamente tenías 25 años menos, te metes en esta movida y te encuentras, pues eso, de la noche a la mañana con tu futuro laboral, con tus relaciones familiares, sociales, etcétera, rotas, porque llegaste aquí, entraste en este gobierno militar y dijiste, toma mis papeles, yo no quiero apuntarme a esta movida, y acabaste en la cárcel. Y encima, Loreto, la casualidad hace que la prisión de Basauri está casi casi en frente de su domicilio, con lo que, claro, era una situación un tanto kafkiana, ¿no? Pero te tuviste que ir para adentro, vamos, te metieron dentro. Bueno, en frente no está, está en la misma calle a un kilómetro de distancia, pero la casualidad es que está en la misma calle. Y yo solía vacilar, ¿no? Digo, va, no he cambiado ni de pueblo, ni de calle para hacer la mili. Estoy haciendo la mili en mi misma calle. Solo he cambiado de número. Era un vacile que hacía. Pero, bueno, volviendo a aquella época, voy a decir que, bueno, sí que familiarmente, en ese momento fue un cambio, pero mi padre, por ejemplo, era contrario a que yo fuese al servicio militar, pero todo esto cambió. O sea, yo al cabo de un tiempo le oí decir a mi padre los ejércitos no tienen que existir. O sea, decir, al final este tipo de pasos que se dan no tiene por qué significar una ruptura, aunque sí que sea una situación dura, sino que al final es mostrarse como es una propia persona. El mayor fraude hubiese sido que no lo hubiese hecho. Ya, oye... Os encontrasteis en la cárcel con situaciones durísimas. Tú me has comentado con personas en situación terminal de sida, con momentos en los que os dividían, que no os dejaban compartir celda, ni casi casi veros ni hablaros a los insumisos. Situación muy dura, supongo, para gente joven que se quería evadir de situaciones de violencia, de militarismo, etcétera, pero que se encontraba, me imagino que en un marco de violencia durísima en la cárcel, ¿no? Al final, en cierta forma, nos intentaban castigar. O sea, lo de no dejarnos juntarnos en celda era una especie de castigo, porque al final, pues nosotros somos, éramos personas que directamente denunciábamos lo que nos parecía injusto. Y en la cárcel hay muchas cosas injustas. Sí, lo que comentas de que una persona terminal de sida murió, fue compañero de celda cuando entró a segundo grado y murió al cabo de dos semanas de haber entrado. Casualmente, él entró el mismo día que yo porque venía de un juicio de Iruña. No entiendo cómo a una persona se la llevan, la trasladan estando en la cama, que no se podía mover. Bueno, y de hecho, duró dos semanas más. Y bueno, sí que hacíamos una pelea allí pues por los derechos humanos. O sea, es decir, recuerdo una denuncia que puse porque no nos daban sábanas de recambio. Es decir, claro, esto va contra la higiene personal de la persona. Y bueno, al final, en este tipo de denuncias lo que tenías era una respuesta de la cárcel, pero nunca tenías una respuesta del jugado de vigilancia penitenciaria. Que actuaba como cómplice de la cárcel. O se incluían en la prisión como presos sociales, pero luego vosotros, en lo que era el archivo, erais presos políticos, ¿no? Bueno, nosotros al final, el incumplimiento del servicio militar, al final es un delito, ellos calificaban un delito contra la seguridad del Estado. Con lo cual, por supuesto, que teníamos un seguimiento especial. Aunque, bueno, en Basauri estuvimos pocos presos, en Iruña podemos decir que los insumisos tomaron la cárcel. Es decir, el número de insumisos que llegó a haber hizo una situación insostenible para los propios carceleros y el propio sistema penitenciario, pues porque no está preparado para que haya personas que reclamen sus derechos y que no te desnuden cuando les da la gana y que, pues eso, que tengas, que te estés duchando dos semanas con agua fría seguidas, en pleno invierno. Luis Miguel, vosotros teníais un discurso antimilitarista y ese discurso, no sé si a día de hoy, sigue estando vigente, teniendo en cuenta algo que has mencionado, el tema de los ejércitos. Ejércitos sigue habiendo, siguen produciéndose, en algún caso, también, guerras preventivas. Hay una industria armamentística que está ahí. ¿Qué vigencia tiene ese discurso? Pues, desde que empezamos con la insumisión, bueno, en la estrategia de la insumisión ya decíamos que la insumisión era un primer paso. O sea, es decir, lo que tenemos que cuestionar es todo el ejército y todo lo militar. Hoy vamos a hacer una entrega simbólica como que nos ratificamos como insumisos, ya que, bueno, si sabréis, cualquier persona hasta los 55 años puede ser llamada a filas. Entonces, para cualquier cosa, es decir, si se le ocurre generar a alguien una guerra por petróleo, pues, si quieren, nos pueden movilizar. ¿Hombres y mujeres? Pues, en principio, hoy en día entiendo que sí. Entiendo que sí porque ya, claro, lo de la igualdad lo aplican para lo que quieren. Es decir, porque esto yo no considero que sea una igualdad. Igualdad, o sea... Y, bueno, decía una guerra por petróleo que nos llamen a pegarnos con los catalanes, que ahora está muy de moda esto. Y, bueno, aparte de lo que es el ejército en sí, que creo que es una de las lacras sociales que más muertos ha causado a lo largo de la historia, y de una vez por todas nos tenemos que plantear el acabar con ellos. Aquí en Euskal Herria tenemos una cantidad de fábricas de armas impresionante. Tenemos la mayor acumulación del Estado y, encima, reciben un montón de subvención pública. Con lo cual, todo esto también lo tenemos que cuestionar, aparte de las bases de la OTAN, y que no tengamos más militares haciendo maniobras ni por nuestras playas, ni por el Gorbea, ni por ningún lado. Luis Miguel, mira, nosotros tenemos aquí justo ahora en el estudio alumnos y alumnas de quinto de primaria del Colegio Ichasoco Ama de Santurzi. No sé qué años tenéis, ¿segúnon? ¿Qué años tenéis? ¡Adiez! ¡Diez! ¡Oh, diez, once! ¡Uy, qué mayores! ¿Habíais oído hablar alguna vez de esto, de la insumisión? No. Bueno, pues hoy yo creo que han recibido una clase de historia, ¿eh, Luis Miguel? Miguel, con lo que nos contabas y rememorando eso, que es lo que ocurrió un día como el de hoy, un 20 de febrero, hace 25 años, que es cuando se presentaron esos primeros insumisos. Tú fuiste uno de ellos, pasaste 13 meses en la prisión de Basauri, que estaba casi pegando a tu casa. Luis Miguel, muchísimas gracias. Luis Miguel García, gracias por atendernos esta mañana, porque ya sabemos que ahora, dentro de unos segundos, comienza esa concentración delante del gobierno civil, el gobierno militar de la calle Juan de Garey de Bilbao, que allí se van a concitar personalidades de la vida social, cultural, sindical, vasca. Así que te dejamos marchar y te damos las gracias, ¿eh? Venga, Escarra soy. Ander Iribar. Ya está empezando ese acto, así que le vamos a dejar a Luis Miguel. Y bueno, si esto ha servido, no sé si como si antes, para contar aventuras y batallitas del abuelo Cebolleta, supongo que puede haber servido de algo de eso, pero que mucha gente, no solo de 10 años, sino más mayores, se acuerden de lo que pasaba aquí, pues hace muchos años, con pinturas, con cadenas, con movidas. Yo creo que este pequeño homenaje sirve para recordar un gran paso adelante que dieron toda esta gente. Sí, porque yo no sé si estas cosas vendrán luego en los libros de historia, pero, en fin, como decía nuestro invitado, ¿puedo suponer la insumisión el primer paso, uno de los pasos para que finalmente, en 1996, se suspendiera el servicio militar obligatorio? Pues quién sabe, pues posiblemente sí. Ander Iribar, te escuchamos dentro de un ratito. Muy bien, muchas gracias. Son las 10 y 32 minutos de la mañana.